¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video algunos ejemplos de cómo utilizamos nosotros los signos de agrupación y vamos a hacer una diferencia entre cuándo sí lo tiene y cuándo no lo tiene. Vamos a ver. Ok, primer caso. Nosotros tenemos un 2 menos 3 y por ahí hay una potencia elevado al cuadrado y tengo algo muy similar pero con un paréntesis. ¿Cómo entendemos esta expresión de aquí a diferencia de esta acá? Bueno, que en este caso vas a elevar tu 3 al cuadrado y lo que te dé ya después lo aplicas con la resta, con el número 2. En este caso el cuadrado afecta a los dos elementos, para eso es el signo de agrupación. Yo tendría 2 menos 3 y lo que te dé ya lo elevas al cuadrado. Aquí el cuadrado solo afecta al 3, acá el cuadrado afecta a todo lo que esté adentro del paréntesis. Por eso se utiliza este paréntesis. En este caso aquí yo tengo 7 menos 5x, o sea 5 y x están multiplicados, son una sola cosa y pues haces 7 menos eso. En este caso de acá, cuando tengo este paréntesis, me está diciendo que hagas la resta de 7 menos 5 y luego lo multipliques por la x. O sea, estamos agrupando a los números y luego la multiplicación con el x. Lo mismo está pasando aquí abajo. Yo tengo AB más C y en este caso tengo A por B más C. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí la A solo está, digamos, multiplicada con B y en este caso la A multiplica a la suma de B con C. Aquí C es completamente independiente a la A. Aquí en este caso la C sí va a ser afectado por la A. Y ya lo habíamos visto también, cuando tenemos nosotros una función trigonométrica hay que tener cuidado en que si utilizamos o no utilizamos nuestros signos de agrupación depende obviamente de lo que necesitemos. Si nosotros lo dejamos así, bueno, pues 6x es lo único que forma parte del coseno y le estoy sumando un 1 de manera independiente, pero si nosotros lo ponemos así, entonces coseno se lo aplicas a la suma entre 6x y 1. Y esa sería la manera en que nosotros utilizamos los signos de agrupación dependiendo de qué es lo que necesitemos o dependiendo de qué es lo que estemos trabajando. Hay ejercicios muy comunes que vemos nosotros en la secundaria que es para eliminar signos de agrupación y nos dan una fila así larguísima con un montón de operaciones y un montón de signos de agrupación y hay que llegar a un resultado. Eso los vamos a ver en los siguientes vídeos, pero para poder resolver ese tipo de ejercicios vamos a necesitar la jerarquía de operaciones y entonces vamos a ver la jerarquía de operaciones y luego ese tipo de ejercicios. Espero que haya quedado muy clara la utilidad de los signos de agrupación y entonces vamos a la jerarquía de operaciones.